¡Gracias! ¡Águilas del Cusco! ¡Oye! ¿De qué está más perfecto? Estoy tomando yo En la casinela Estoy brindando yo ¿Por qué quiero olvidar? Y ya no recordar A una linda mujer Que ya no volverá Que ya no volverá Chelas Cervecita Tienen Iván Que ahí donde estoy yo se detiene Porque quiero brindar ¡Je, jey! ¡Una cervecita! ¡Una cervecita! Pero heladita ¡Salud, Bernardo Bernabillo! ¡Ay, yo! ¡Oye! Te siento en una mesa Cerveza Te siento en una mesa ¡Una cervecita! 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 De los bares, a donde voy te encuentro yo El licor más amargo que siempre tomo yo Porque quiero calmar esta maldita ser Tomando una cerveza, tal vez la olvidaré Tal vez la olvidaré Tal vez, quizás, pueda ser ¿Por qué no? Trataré de olvidarla ¡Olvídate de los bares! ¡Uepa! ¿Dónde está Julio con Nari Muñoz? ¡En la casilla! Córdame la luz, pero nunca me cortes el agua ¡Salud, Virginia Huilca! ¡Victor Huilca! ¡Richard Anáhuac! ¡Están bailando, están pasando! ¡Aguilas del Susco! ¡Fuera, fuera! ¡Sercando los cielos peruanos! ¡Toma! Mi gente chelera, botella hasta arriba Los vasos hasta arriba, mi gente chelera Los cerveceros, los cerveceros Los cerveceros, 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 cerveceros Un parcito más Media cajita, maestro LosHS Losعدés Los checos Los bar feminismos Salzone Los bar feminismos Sí El bing